Sobrenatural, gracia y favor del Eterno en la vida de tu hija. Creemos que cuando oramos milagros ocurren y eso es lo que está ocurriendo en el corazón de tu hija. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que está por encima de toda circunstancia, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, hablamos bendición sobre tu hija, sobre tu vida, sobre tu economía, en tus finanzas. Proclamamos, amada, que el Señor Eterno está obrando en la vida de tu hija, que Él está haciendo en tu hija nuevas todas las cosas. Sigamos orando más y más, orar más y más por tu hija, continuamente. En tu hija y en tu vida hay un grande propósito.